La noche huele ausencia, mi casa está muy fría Un mal presentimiento, me duran las rodillas Te busco en el espacio, de menos tu hada prisa Y solo encuentro rasgos, de tu duda fluida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas, detrás de las cortinas Si te llevaste tanto, si bien solo viste a un día No te gustaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el lenguaje de tu risa Se te olvidó llevarte, de razón de mi vida Hablando con tu foto, y una melancolemia Después de largas horas, tu fe se asoma el día Pero mi fe se perdí, buscando mi agonía ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día No te gustaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el lenguaje de tu risa Se te olvidó llevarte, de razón de mi vida Si te llevaste tanto, en solamente un día Se te olvidó llevarte, de razón de mi vida No te gustaba nada, cargar con tus manías No te gustaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, y el lenguaje de tu risa Se te olvidó llevarte, de razón de mi vida No te gustaba nada, cargar con tus manías No te gustaba nada, cargar con tus manías Crypto MbeatS